La economía dominicana está mal porque en los encuentros nacionales que hacemos el comercio son las quejas, muchos comerciantes desertando de trabajar por la falta de circulantes, la gente no está pagando, pero precisamente a San Francisco le han caído tres terremotos este año. Lo primero fue que no hubo cosecha de cacao, luego vino el saqueo de la economía popular de parte de Munez y compañía y lo tercero es que hemos estado en un ambiente donde el Estado no está atendiendo la parte económica del país sino atendiendo la parte política. Entonces yo le sugiero al presidente Medina y a su equipo que retomen la parte administrativa, la parte económica del país para que podamos salir hacia adelante porque cuando venga a llegar ya quizá el periodo de las elecciones el país va a estar muy mal. Nosotros nos ha afectado mucho también el alza del dólar que ha traído carestía y ecasé de mercancía, bajas ventas, el circulante está por el suelo, las ventas han bajado más de un 50%, estamos al borde del fracaso del comercio nacional y si fracasó el comercio, fracasó el país porque nosotros movemos más del 70% de los empleos nacionales, muy especialmente en esta ciudad donde no somos una ciudad industrial, es una ciudad mercantil y nosotros aportamos la mayor parte de los empleos. Que Dios ilumine a las autoridades para que cojan la rienda de administración y de un poquito solamente hablar de rivalidades. Sí, obviamente lo que es el alza del dólar coincide de una gran manera en lo que son los costos operacionales, los costos de producción de la mayoría de los fabricantes de los productos básicos de la canasta familiar, pero también obviamente pues encarece lo que son los productos importados, obviamente por ser productos que se compran con dólares. Entonces es una situación que preocupa no tan solo al sector comercio sino en sentido general a toda la ciudadanía, a toda la población dominicana. Es por eso que apelamos a políticas que se empleen de parte del gobierno para que se mantenga lo que es la estabilidad y no llegue a aumentar de una manera exorbitante y descontrolada lo que es la prima del dólar, ya que va a afectar en los precios de todos los productos. Ya estamos viendo como desde hace varias semanas pues muchos de los productos pues están incrementando de precio. Entonces el comercio espera de que haya un control, de que los precios no se salgan de los límites que ya se tienen preestablecidos para que los productos sigan llegando a precios y a niveles más o menos controlables. Hasta el momento en los productos...